El libro maravilloso de Reza Negarestani, que se titula Inteligencia y Espíritu, tiene una serie de connotaciones filosóficas tan tremendas que creo que con razón se puede considerar una de las obras maestras de la filosofía de nuestros tiempos. Como toda filosofía necesita una referencia a la propia historia de la filosofía, a la vez que hace una lectura de esa tradición, de esa misma herencia. En este orden de cosas, para comprender bien el libro, creo que es muy necesario atender sobre todo a dos palabras. Una palabra alemana, Geist, y una palabra que yo humildemente he traducido como Artificar o Artificialidad, el Artificio, por resumir. El Geist sería, en mi opinión, verdaderamente la I del título Inteligencia y Espíritu. El Geist no es solamente el espíritu entendido como lo puede entender la teología, la literatura o el arte en general, nuestra tradición occidental, ni mucho menos otras tradiciones como la oriental. Y la inteligencia tampoco sería esta especie de culminación de la historia de la biología en este ser privilegiado que sería el ser humano y que es el único que ha sido capaz de tener arte, literatura, filosofía, medicina, inteligencia, en una sola palabra. Sino que más bien es la unión de ciertas consideraciones que tienen que ver con lo que la tradición llamó espíritu y consideraciones acerca de lo que la tradición llamó inteligencia, inteligencia, que surge lo que yo creo que está mejor sin traducir, como Geist. Este Geist se caracteriza principalmente por ser una obra de arte de sí mismo. Hay un movimiento en espiral, el autor Rezane Garestani se reconoce en este sentido como hegeliano, y ese movimiento en espiral pone en contacto la autopercepción que lo que podemos denominar ser sapiente tiene de sí mismo. Ya veremos que este ser sapiente pues en los capítulos centrales del libro, de los que no voy a hablar, pues aparece un it, un we, cualquier cosa que obedezca a los criterios que veremos después será un ser sapiente. Este ser sapiente es sapiente primeramente porque tiene un autoconocimiento, una autorrelación, una relación consigo mismo, un conocimiento de sí mismo. Ocurre que necesariamente al suceder ese tipo de conocimiento, ese tipo de autoconocimiento, el ser sapiente se transforma, pero no solamente se transforma a sí mismo, sino que transforma las mismas determinaciones que lo llevaron a considerarse como sí mismo. Se trata entonces de una autorreferencia que mientras se referencia se modifica, de manera tal que es un movimiento en espiral que no tiene un límite de determinado y que no reconoce nada de lo que en un momento concreto se pueda considerar como algo dado, como algo natural, como algo absoluto, como algo inconmovible, sino que más bien todo forma parte de ese proceso que no se detiene una vez que se pone en marcha. El propio sapiente forma parte de ese proceso, ese proceso digamos que solamente puede suceder en él, pero él no puede detenerlo, no está en su mano controlarlo. La mente entonces es un proyecto, es una cosa que no está terminada, es una cosa que en el fondo nunca debería estar terminada y en el fondo tampoco podríamos hablar de que la mente sea una cosa porque en el fondo, como es un proyecto, es más bien lo que la mente está haciendo permanentemente. El trabajo constante de la mente va haciendo que la mente surja y se vaya modificando en su propia historia. Como he dicho antes, Negarestani se declara a sí mismo hegeliano y una de las características del hegelianismo es que verdaderamente todo consiste en un proceso de formación y ese proceso de formación tiene un contenido que es el de la libertad. Todo el libro de Negarestani va dirigido permanentemente a la, o tiene como vistas la libertad. Probablemente no haya en nuestra tradición una palabra más oscura que libertad, más aún después de los absolutismos liberales del siglo XX y lo que digamos del XXI, que entienden una libertad abstracta sin ninguna relación con ninguna otra cosa más que esa misma idea y que por lo tanto se convierte en algo perverso, por ser precisamente una absolutización. Entonces, en este orden de cosas de la formación, de la autoformación y del descubrimiento, autodescubrimiento del Geist, entra en juego el mundo de la computación, el mundo de la inteligencia artificial o de la AIG, ¿no? Inteligencia artificial general y de la llamada así también inteligencia artificial. Inteligencia artificial estaría más o menos a nuestro nivel cognitivo y sin embargo la general pues sobrepasaría con mucho nuestras propias capacidades. Pues bien, para Negarestani, lejos de ser un motivo de, ¿cómo dice él? Hibris intelectual que piensa que vamos a entrar en una era post-humana y que nos podemos descargar el cerebro en una placa de silicio y convertirnos en inmortales y superar definitivamente ya todas nuestras determinaciones materiales. Ni eso, ni la visión de que es un espanto, es un horror, el horror técnico que nos va a conducir al desastre y no solamente a la deshumanización sino a terminar con cualquier tipo de entorno humanamente habitable. Lejos de eso, el autor considera que esas máquinas se nos han caído de nuestra propia historia, de nuestro propio autoconocimiento y autoformación, como a los árboles los frutos. Es decir, son un paso más en el autodescubrimiento y en la autoformación del Geist en su desarrollo libre. Para poder comprender bien qué es eso de la teoría, el lenguaje, la estructura, etc. El autor hace una especie de repaso de cuestiones aparentemente muy apegadas a la tradición analítica de los filósofos técnicos vestidos con bata blanca. Y en ese repaso de qué pueda ser considerado lenguaje, etc., Negarestani nos habla de un irrestricto universo de sentido. El lenguaje del Geist obligatoriamente tiene que carecer de cualquier tipo de a priori. El lenguaje del Geist se corresponde literalmente con un abismo. La inteligencia se trata con la imagen del abismo y la animalidad. Tiene que ver con ese abismo en un sentido poético, la verdad, fascinante para mí. Hay un momento de este primer capítulo introductorio en el que Negarestani dice que nosotros podemos mirar al fondo del abismo, viene a decir algo así, y reconocemos al animal que hay en nosotros y nosotros estaremos en condiciones de decirle a ese animal te conozco, sé cómo eres, te veo. Pero sin embargo, el animal que nosotros somos, cuando mirase a ese mismo abismo en el que nosotros le estamos viendo, pues no nos vería, no sería capaz de ver nada. Esa concepción del Geist o de la inteligencia Geistic como un abismo me parece todo un acierto y desde luego da razones para poner en contacto también al libro de Negarestani con la ya periclitada tradición continental. Ya él mismo dice que le resulta bastante estúpido hablar de analíticos y de continentales. Pero esta radical falta de fundamento, esta necesaria falta de fundamento, si se puede hablar así, es creo una característica que aparece muy claramente en filósofos como Martin Heidegger. En este orden de cosas, en ese abismo que está formado por un irrestricto universo de sentido, el yo se entiende con lo que Negarestani denomina de minding self. Y a mí esta expresión me gusta mucho porque tiene que ver también con el cuidado del yo, pero lejos de ser un cuidado del yo, es precisamente un yo que se mentifica. Ese es un juego de palabras que a mi juicio es intraducible, pero que creo que es evidente atendiendo sobre todo a la gran capacidad literaria de nuestro autor. Recordemos que este hombre escribió ese libro subyugador y algo más que raro que es ciclonopedia. Entonces, el yo, el minding self, yo lo traduzco como un yo mentificante por cuanto que es un yo que se hace a sí mismo, que se construye a su propia mente, pero a la vez lo hace en un espacio de lenguaje. Y ese espacio de lenguaje obligatoriamente tiene que ser un espacio de socialidad. En ese espacio de socialidad hay otros sapientes, hay otros minding selves. Entonces, es en esa relación recíproca entre las unidades, por así decir, de mentes mentificadas y mentificantes que se van reconociendo y se van influyendo mutuamente en ese proceso de artificialización. O, si se quiere también, pues serían mentes artificiales, artificantes y artificadas, o artificializantes y artificializadas, ¿no? Ya tenemos ahí un reguero estupendo y maravilloso de juegos semánticos y morfológicos para intentar dar cuenta de esta idea de socialidad y de irrestricto universo de sentido de Negarestania. Y entonces llegamos a la idea ya fuerte, básica, y que es lo que, por lo menos en este primer capítulo, pues podemos resaltar como el conflicto entre el idealismo alemán-hegeliano, del que parte Negarestani y el mundo o la realidad. ¿Existe, entonces, un mundo fuera de nuestra mente? Pues, hombre, yo creo que con la lectura de Negarestani debemos decir que sí, efectivamente. hay un mundo que está fuera, más allá de la mente y de su juego creador y recreador, pero sucede que ese mundo no tiene una relación directa con la mente, con el Geist, o con el sapiente Geistig, o con el ser geistizado o geistizante, ¿no?, sino que el Geist, en su proceso de autoformación y de autorrelación, de autodescubrimiento, de autoartificialización, en ese proceso, el Geist se va atopando con distintas determinaciones. Esas determinaciones no le pertenecen a él, ni a la socialidad, ni a ese irrestricto mundo del lenguaje exclusivamente, sino que hay otro tipo de determinaciones, no solamente lingüísticas o psicológicas, sino, por supuesto, materiales económicas, históricas, políticas, determinaciones de todo tipo, que nosotros podemos llamar mundo, siguiendo también en la estela alemana, ya no idealista, pero sí del Lebenswelt, del mundo de la vida, o del Sein Interwelt heideggeriano. En cualquier caso, esa relación no es directa, no es como los viejos dioses o los distintos tipos de inteligencia de las ficciones, que sí tienen una eficacia causal sobre la realidad de una manera directa, sino que el ser sapiente, el Geist, siempre se relaciona con ese mundo, con esa realidad externa, de una manera indirecta, mediada por su mismo proceso de autoconocimiento y de artificialización. Y en ese proceso de conocimiento hay una idea que apareceré ya más por extenso en el último capítulo, y en la que ahora yo no me voy a parar mucho, que es la idea platónica de bien, o la idea platónica, si se quiere, de la forma de las formas. El Geist, en su autoconocimiento, en su proceso de autoformación, no solamente trabaja en su libertad y por su libertad, sino que lo hace para obrar el bien, para obrar la idea, tal y como se entiende en Platón, la idea de bien. Entonces, no se trata simplemente de un descubrimiento de sí mismo desde un punto de vista científico empírico, y las computadoras que tan perversas pueden llegar a aparecernos, que tanto daño pueden llegar a hacer por sí mismas, pues en el fondo forman parte, según la manera de ver de Negar Stani, de esta idea de bien, de esta no solamente vida científica o vida del conocimiento de la epistemología, sino de vida buena, también la idea aristotélica de la eudaimonía. En este sentido, el autodescubrimiento del Geist, a partir de su relación con otros dentro de ese universo irrestricto del lenguaje, pues nos depara, nadie sabe qué promesa de realización o de felicidad, pero sí nos depara, digo, una esperanza en que eso sea realizable en los distintos estadios de la evolución de ese autoconocimiento. Me gusta mucho del libro de Negar Stani la idea que tiene de lenguaje, cómo el lenguaje es una de las fuentes de ese autoconocimiento y de esa autoformación, pero que, lejos de ser un lenguaje que se trata como algo ya cerrado, ya dado en un momento histórico determinado, es como una especie de juego cuyas reglas van apareciendo en la propia interacción del juego y un juego que siempre está excediendo con mucho las propias posibilidades de sus jugadores. Ya sabéis que a mí me gusta mucho detenerme en los títulos y, pues mira, del capítulo primero, este que estamos viendo se titula Entre el concepto y la transformación, que es una especie de manera diversa de expresar el título, ¿no?, inteligencia y espíritu. Pues bien, lo que está entre el concepto y la transformación es una espiral que va de la autoconciencia a su concepto. Cuando el Geist se concibe a sí mismo, modifica su propio autoconcepto y esa modificación de su autoconcepto modifica el propio concepto. Esa espiral, en principio, no tiene virtualmente término. Tiene el término de la muerte o el de la transformación en una cosa diferente. Es de destacar, además, los títulos de un par de parágrafos que a mí me gusta. Uno dice, el primero es, mind is not a thing, it is only what it does. Bueno, no es el propio título, pero bueno, prácticamente la mente no es una cosa, sino que es sólo aquello que hace. Y otro que yo he traducido como la disputa sobre la sapiencia. Eso que hace what it does tiene que ver con la perspectiva funcionalista y con la socialidad y el lenguaje de lo que hablábamos. En el fondo es una relación entre lo que Negarestani llama la inteligencia y el inteligible. El inteligible pertenece o bien al mundo o bien a la inteligencia. Y forma parte de esa espiral entre la propia autoconciencia y su concepto. La inteligencia se toma a sí misma como inteligibilidad, pero también son inteligibles las otras autoconciencias y la relación artificial que existe entre esas inteligencias como socialidad y la realidad externa, el mundo. Entonces tiene que haber una integración cualitativa, si la llama, entre investigar y modificar, que es el reconocerse. Entonces el mind in self, el yo mentificante en la crecida de la inteligencia, como dice Negarestani, pasa por unas fases. Son las fases del Geist y que tienen que ver con esta dualidad entre la inteligencia y el inteligible y el concepto y su transformación. Y ese acto de la fase del Geist es un acto mentificante que corresponde a otro yo. Entonces es en la relación con otro yo en que el propio yo primero va desarrollándose. Entonces ese otro yo no tiene por qué ser otra unidad artificializada y artificializante, no tiene por qué ser otro ser humano o una máquina o el propio mundo, sino que de hecho puede ser el mismo yo. El inteligible puede pertenecer al mundo o puede pertenecer a la propia inteligencia. Entonces en esa nueva fase del Geist o en esa nueva concepción de la personalidad es cuando entra en juego la inteligencia artificial. Que se entiende la inteligencia artificial general, la que supera con mucho nuestras posibilidades cognitivas, etc. y de cálculo, etc. Pues se entiende como una fase nueva de la autoconciencia crítica, porque la inteligencia artificial general no deja de ser otro mind in self, otro artificio artificializante. Y en la disputa sobre la sapiencia se empieza a comprender la humanidad o el concepto de humano como meros ítems funcionales de la mente, de esto que está entre el concepto y su transformación. La mente hace estas cosas propias de algo o de alguien o de eso que somos mentificados y mentificantes y entonces eso nos convierte a todos, sea ese pronombre, el que sea, en humanos. Entonces aparece en este libro una nueva unidad de la mente impersonal. Esto es muy importante y se verá después en el último capítulo cuando lo veamos, en fin, qué significa esto de impersonal. Entonces no hay que perder de vista este proyecto de emancipación humana. Entre el concepto y la transformación lo que se está jugando es la propia emancipación humana. Y entre el concepto y la transformación, el funcionalismo entre la inteligencia y el inteligible y el mind in self no es otra cosa más que ese proyecto de emancipación humana. Y la inteligencia artificial general también desde este punto de vista sería considerada humana en tanto que lo humano lo entiende en Agarestani como un derecho transferible. Hace además una crítica muy interesante a la ciencia, la ciencia empírica moderna, que excluye a las otras ciencias que él tiene en cuenta, como a la ciencia de la lógica, a la historia o a la ciencia de los valores y de los desvalores, a la ética. Y es que la ciencia empírica moderna hace un batiburrillo entre el explanans, el explanandum y el explicatio. La presenta como una explicación, como un explicatio, algo que simplemente es un explanandum, que ya se nos detendremos en esto más adelante en la traducción. Y a pesar de esa crítica, pues reconoce en Agarestani que la gran potencia de la ciencia moderna, entendida como tal ciencia empírica, es la propia expansión cognitiva. En resumen, eso que está entre el concepto y la transformación, que va de la inteligencia al inteligible y que es un minding self, un yo mentificado, mentificante y mentificador, que evoluciona en las distintas fases de sí mismo, en las fases del Geist, no es otra cosa, según Negarestani, que un principio constructivo que puede transferirse e implementarse artificialmente. Y eso conlleva, y esto lo explicaremos mejor en el último capítulo, a una expresión bellísima, filosóficamente muy profunda, de Negarestani, que es el desarraigo no ético. Es esta corriente de cientificidad o esta racionalidad científica la que lleva al Geist a terminar despendiéndose de las propias bases de esa racionalidad científica, entendida en un momento dado, es ese desarraigo de lo que se puede conocer en aras de introducirnos en una superioridad, en una idea de la forma de las formas, que es al fin y al cabo esta nota al pie de la filosofía platónica y de la maravillosa e insondable idea del bien, no el pequeína te sucias. Es ese exceso del juego, Es esa posibilidad no realizada, pero realizable, de exploración, la que sí garantiza que el Geist esté en condiciones de disolver cualquier determinación o cualquier consideración que se presente como absoluta o como dada. De hecho, es una cita que a mí me ha parecido muy acertada por parte de los editores de Urbanomic, que en la contraportada, creo, ponen que este pasaje de la tela de araña bautizada en un ácido corrosivo, cualquier elemento que se considere como absoluto o como dado, cualquier consideración que quiera ocupar el viejo puesto del sujeto de la modernidad o del dios de los teólogos, que para el caso es prácticamente lo mismo. Pues, con esta aplicación de la inteligencia Geistig, esa tela araña que conforma lo que falsamente se presenta como absoluto, pues queda disuelta o corroída como eso, como una tela de araña que cayera bautizada, dice Baptisite, en un ácido corrosivo. Y también me parece muy bello la idea esta de que el Geist es el sitio del autoconocimiento, de la autorrealización, de la geistización, de la gestación. La verdad, ahí hay una falsa etimología que a mí me gusta mucho, porque me recuerda mucho al proceso de los partos. Cuando las hembras paren, ellas no son las responsables del parto, ellas no pueden controlar el parto y, sin embargo, el parto sucede solo porque están ellas. Antes de que suceda el parto, hay una realidad biológica. Esa realidad deja de ser lo que era mientras sucede el parto y se convierte en otra realidad biológica, que a su vez deja de ser lo que era para convertirse en otra realidad biológica, que es la del feto dado a luz, pero todavía con el cordón umbilical, que se convierte en otra realidad distinta de la que era, que es el vínculo físico-químico de la lactancia y así un momento tras otro. De manera tal que, ya para cerrar, pues creo que esta palabra, tal y como la usa Negaristan y Geist, forma parte de la tradición de las grandes palabras filósofas, como hace Heidegger en una nota al pie famosa de Ser y Tiempo, en el que habla de Fisis, Idea, Substantia, Res, Objeto, Dasein, y después vendría este minding self, este Geist del maravilloso filósofo iraní Reza Negaristan. Amor y poesía cada día. Adiós. Reza Negaristan, Inteligencia y Espíritu, Urbanomic 2018, Segunda Edición 2020. Capítulo primero. Entre el concepto y la transformación. Eso es sólo lo que hace. Página 1. Este libro debate desde una perspectiva funcionalista, que la mente es solamente lo que hace. Y eso que ella hace es primero y principalmente comprendido como la socialidad de los agentes, la cual está constituida primitiva y ontológicamente por el espacio semántico de un lenguaje público. Lo que la mente hace es estructurar el universo al que pertenece, y estructurar es el registro cierto de lo inteligible como perteneciente al mundo y a la inteligencia. Es sólo a partir de una estructura semántica pluriestratificada del lenguaje como la socialidad se convierte en un espacio normativo de agentes racionales, reconocitivos, cognoscitivos. Y las experiencias y los pensamientos presuntamente privados de los agentes participantes están apenas estructurados como experiencias y pensamientos, en tanto que se hayan atados en este espacio normativo que es a la vez intersubjetivo y objetivo. En el presente bosquejo, el lector habrá reconocido la caracterización de Hegel del Geist o espíritu. Y en nota, señala del parágrafo 343 de la Fenomenología, para el espíritu es sólo lo que él hace. Página 3 es en este espíritu dionisiaco en el que este libro examina y reconstruye las premisas y las conclusiones de la imagen funcional de la mente como construcción de una filosofía de la inteligencia. Como veremos, la mente es al fin entendida como una dimensión de la estructura o como un factor configurador. Es algo a lo que sólo puede acercarse mediante una consideración totalmente desprivatizada de una inteligencia discursiva, lingüística, aperceptiva. La naturaleza de esta investigación y reconstrucción se origina así tanto desde el punto de vista de la filosofía contemporánea como de las ciencias cognitivas, específicamente el Programa de Inteligencia Artificial General, IAG, o el nivel humano, IA, a la filosofía contemporánea del lenguaje como intersección de la lingüística, la lógica y la ciencia computacional. Este libro es un intento rudimentario por emprender la tarea urgente de introducir una filosofía de la inteligencia que pregunta por la inteligencia, por aquello en lo que puede convertirse y por aquello que puede formular. En el contexto de una filosofía de la inteligencia, este libro pone atención en la pregunta crucial acerca de qué significa para nosotros, humanos, mantenernos fieles a lo que somos, mantenernos inteligibles al menos para nosotros mismos aquí y ahora, y siendo así, formar parte de la historia auténtica de la inteligencia. El presente capítulo, que no es más que un preámbulo, un apunte en sucio, proporciona un contorno de la consideración funcionalista y desprivatizada de la mente o de la inteligencia geistig. Nota. Geistig, o la mente, o el espíritu, espiritual. He elegido deliberadamente usar la palabra geistig en vez de espiritual para evitar cualquier connotación mística, sobrenatural, trascendente o teológica, sin duda para disgusto de Hegel. Páginas 5, 6 y 7. La filosofía como órgano del autocultivo de la inteligencia es, en su sentido más abierto, un programa histórico para investigar las consecuencias de la posibilidad de pensar y de tener una mente. El gesto constitutivo de la filosofía es la autoconcepción crítica, sobre todo la conciencia no empírica, de la posibilidad del pensamiento como ladrillo para la construcción de relevancia teórica, práctica o axiológica, sobre el que puedan elaborarse relaciones sistemáticas entre la inteligencia y lo inteligible, en la teoría y en la práctica. Sin embargo, la autoconciencia crítica, que proporciona la posibilidad de la filosofía en este sentido, es ella misma la consecuencia de la realización del orden de la concepción, o, más ampliamente, la autoconciencia como la forma o la estructura lógica de todos los pensamientos. Pero la capacidad de tener pensamientos o de habitar el orden general de la autoconciencia misma depende de la satisfacción de las condiciones o de auténticas restricciones necesarias para la realización de la mente. Por lo tanto, la investigación especulativa sobre el futuro de la inteligencia, entendida como aquello que dilata y afecta a los inteligibles que le pertenecen a sí misma y al mundo del que forma parte, empieza con una investigación acerca de las condiciones necesarias para la posibilidad de tener mente. Sea enmarcada en el programa de una inteligencia artificial general o en el de la psicología trascendental, el examen de las condiciones necesarias para tener mente distingue una forma de inteligencia suigeneris, cuyo proceso de maduración coincide con la comprensión y la elaboración del vínculo entre la inteligencia y el inteligible. Ser consciente de ese vínculo es lo que se considera como genuina expresión de la autoconciencia como tarea, cuyo primer hito es el reconocimiento retrospectivo de la inteligencia en sus mismas condiciones de realización. Tan solo cuando la inteligencia comienza a comprender sistemáticamente su lugar en el mundo como unidad inteligible, puede comenzar a saber detalladamente qué es en ella misma y qué le es posible llegar a ser. La desacralización teórica y práctica de la mente como algo inefable coincide con el proyecto de emancipación histórica que desentraña la inteligencia como eso que es, a la vez libre en sí, trozo a trozo, de sus contigencias y limitaciones locales, emancipación como libertad negativa de algo, y que trata cualquier concepción que de sí misma haya logrado, implique tanto alguna tarea o alguna concepción como el entorno de una atención y una entrega irrestrictas, emancipación como libertad positiva de hacer algo. La conciencia discursiva caracterizada en un adecuado contexto funcional, más que por la referencia a una estructura predeterminada o a un significado inherente a la naturaleza, hace posible identificar aquellas condiciones necesarias para la realización de la mente como una inteligencia que no es solamente una historia, sino una historia crítica, una historia de la historia, y no sólo de la conciencia de sí, sino mucho más importante, un sí mismo que es un artefacto de su propio configurador o unificador concepto, Begriff. Este es un sí mismo en el cual la distinción entre sujeto del concepto y objeto del concepto se haya suspendida. Y aún más, como se elaborará en los siguientes capítulos, esta caracterización funcional ofrece perspectivas sobre qué significa reorientar la conciencia y el pensamiento hacia un proyecto emancipatorio, cuyo núcleo de emancipación es la cognición misma. En la página 10 encontramos la gran expresión del libro que es Mind is not a thing, it is only what it does, que sería la mente no es una cosa, la mente ella es sólo aquello que hace. Saltamos el parágrafo dedicado a las funciones y constricciones estructurales multinivel a partir de la página 11 hasta la página 20, integración funcional, fases del Geist. En analogía con el Geist, la inteligencia general se introduce en este libro por la vía de tres atributos principales, aptitudes necesarias, el marco social intrínseco de estas aptitudes y su integración cualitativa en un armazón generativo a través del cual, además de ser capaz de reconocerse a sí misma, la inteligencia puede investigar y modificar sus condiciones de realización y capacitación. La realización del Geist o de la inteligencia general no concierne al encuentro y desarrollo de un realizador especial de una llave maestra, es un problema de integración cualitativa de aptitudes y realizaciones, de modo que la inteligencia Geistig no sólo se reconoce a sí misma y a sus aptitudes, sino que deviene capaz de modificar sus mismas condiciones de realización. Páginas 21 y 22. Hablando de las fases de integración del Geist en Hegel. En cualquier caso, la actualización de esas unidades o integraciones no es algo dado ni seguro. La autoconciencia, una vez alcanzada, puede perderse o puede que jamás llegue a realizarse plenamente. Todas las unidades de mente, unities of mind, que constituyen la mente como tal, son frágiles. Es en este sentido que el Geist no es un Deus ex machina. Su realización exige que ocurra una auténtica lucha en forma de relación necesaria entre la inteligencia y el inteligible, la inteligibilidad no sólo teórica u ontológica, sino también práctica y axiológica. Es el exceso lógico del trascendental lo que obra sobre la inteligencia, lo que inicia y regula el esfuerzo de la mente por nuevas unidades y lo que ajusta a la mente en un estado de alienación permanente en el que el espíritu está en casa. Y es ese mismo exceso el que retrospectivamente revela el pensar la realidad en su otredad radical. Nosotros deberemos retomar la noción del exceso sobrante trascendental en el último capítulo bajo la égida de la más radical y peligrosa tesis de todas las filosofías. La idea del bien de Platón y la obra para una vida buena. Páginas 24 y 25. Esta espiral constructiva entre inteligencia e inteligible expresa la lógica de la autorreferencia, que es el núcleo constructivo del Geist. Como se argumentará después, esta lógica es la específica para distinguir especies de yos. Yos con una consciencia sapiente, esto es, consciencias aptas para concebir en la forma de la autoconciencia. Pero esta no es una autoconciencia entendida como un conocimiento intencional de un yo inmediatamente observado y observable, una autoconciencia fenomenológica, ni es un saber introspectivo reflexivo del yo. Es una forma lógica a través de la cual el yo sólo reconoce lo que es por sí desde la perspectiva de un infinito postulado, es decir, un irrestricto mundo inteligible, en cuya otredad explicativa representa al inteligible lo que esa consciencia es en sí, en su unidad inteligible. Se artifica a sí mismo, entendiendo ese sí mismo desde el punto de vista de un mundo irrestricto que no pertenece a ningún dónde o cuándo particular. En otras palabras, a través de la autorrelación como la condición formal de la autoconciencia, la mente es ahora capaz de investigar las condiciones requeridas para su realización, de adaptar a fines los propósitos que no se dan con antelación y de explorar la posibilidad de su realización en clases de estructuras distintas de aquellas que naturalmente constituye. Y en la página 26 tenemos otra de las expresiones maravillosas del libro que dice La historia de este tipo de yo, deminding self, es entonces, estrictamente hablando, un proyecto de artificación según hemos visto arriba. Y a mí me gusta traducir deminding self como el yo mentificante. La historia, entonces, leemos otra vez, la historia de este tipo de yo, el yo mentificante, es entonces, estrictamente hablando, un proyecto de artificación según hemos visto arriba. El parágrafo titulado, perdón, autorrelación, una función en construcción. La autorrelación es un proceso constructivo revisable y en desequilibrio. Se trata de un proceso en el cual el Geist aprovecha la inteligibilidad de sus transformaciones estructurales, su historia, como modelo para concebirse como punto de partida de una realidad que desborda dicho punto. En la página 27 leemos, aunque la autorrelación comienza con una premisa trivial, yo soy yo, sus consecuencias no son en absoluto triviales. En las páginas 28 y 29, la autoconciencia es exactamente eso que convierte a la mente en un punto unificante o factor configurador. Es ese factor configurador lo que hace posible la unidad inteligible de mente y realidad a la vez como diferentes y como configuradas dentro de unos mismos límites. En cualquier caso, para conseguir que pueda realizarse concretamente la unidad inteligible de mente y realidad, la autonomía del pensamiento respecto de lo ajeno, y para lograr que la autoconciencia establezca la verdad determinada para sí, es necesario que se convierta en conciencia de sí misma desde el punto de vista de la segunda persona, esa cuya realidad desborda al pensamiento y es todavía inteligible. Una vez que se ha establecido una autorrelación mínima y formal, se abre una brecha entre la mente y el mundo. Solo al rellenar esa brecha desde el otro extremo, esto es, desde lo que es ahora exterior a la identidad manifiesta del yo, la mente puede hacerse autoconsciente de manera concreta. Esta es la labor de la negación. La monada yo igual a yo, que fue formalmente una relación de identidad trivial, es ahora un mapa de identidad yo igual a yo asterisco, donde yo asterisco es el sí mismo o la mente desde la perspectiva de un abismo, de un mundo irrestricto o una realidad que debe volverse inteligible. Página 31 La autorrelación es la condición formal de la inteligencia. Pero solo si se encuentra empapada en la negatividad de la razón puede entonces convertirse en un motor de libertad, por lo cual la inteligencia no puede existir sin el inteligible y el inteligible no puede concebirse sin la inteligencia. Esta correspondencia esencial, inteligencia inteligible, constituye la verdad de la inteligencia, sin lo cual es un pensamiento vacío. En cualquier caso, la correspondencia no se da de antemano y nunca se completa totalmente, es un trabajo, un proyecto. Por lo tanto, el hecho de tratar la inteligencia como algo que simplemente adviene desde la caja negra de la naturaleza o de la tecnología es igualmente un pensamiento vacío. Una vez que la autorrelación se convierte de manera concreta en parte de un orden del pensamiento que se amplía sobre la realidad, nada puede detener la crecida de la inteligencia. Todas las verdades dadas, todas las totalidades logradas, todas las trampas de la historia comienzan a desvanecerse lentamente como una telaraña bautizada con un disolvente corrosivo. Realizado a través de su esencial correspondencia, el Geist garantiza solamente la inteligencia y cultiva solamente al inteligible. En cualquier caso, lo que es inteligible no es sólo ontológicamente la inteligibilidad o lo que es, sino que ante todo incluye inteligibilidades prácticas y axiológicas, la inteligibilidad de lo que debe ser. Y en este sentido, la pregunta qué es la inteligencia es inseparable de la pregunta qué debe hacerse y qué son sus valores, a pesar de cuál sea el estado de cosas dado. En la página 33 encontramos una expresión sobre el mapa de identidad y leemos La autoconciencia formal sólo deviene autoconciencia en la satisfacción de otra autoconciencia, en la expansión sobre la inteligibilidad de una realidad en cuyo carácter irrestricto establece la verdad del yo, la mente o la inteligencia. En las páginas 34 y 35 es necesario señalar que el orden racional de la autorrelación, incluso en su forma mínima yo igual a yo, es de hecho un yo igual a yo asterisco. En otras palabras, los yo pensamientos generales no son pensamientos de un simple individuo, el yo monádico, sino que pertenecen a un orden en el cual un individuo autoconciente siempre permanece relacionado con otro individuo autoconciente. El orden de la autoconciencia formal, de hecho, abarca un grupo de individuos que permanecen relacionados mutuamente a través de un espacio formal, que es, en el fondo, un espacio semántico desprivatizado o lenguaje, de Dasein of Geist, la existencia de Geist, yo soy solo yo, yo soy solo una criatura mentificada consciente de sí, en la medida en que meticulosamente yo soy parte de este espacio público y semántico, hasta el punto de que yo soy reconocido por el acto mentificante de otro yo a través de ese espacio. Yo solo poseo pensamientos privados en la medida en que esos pensamientos se modelan en un lenguaje público. Yo soy consciente de mí mismo como mentificado y mentificante porque soy reconocido por otro yo mentificado y mentificante. La personalidad es resultado de la impersonalidad de la razón, y la conciencia del yo individuado es un artefacto de un espacio reconocitivo individualizante en el cual los yos están incorporados. La verdadera autoconciencia es un proceso mediado histórica y socialmente que hace de esa verdad formal una verdad concreta. Pasamos al parágrafo titulado Autoconciencia como concepto y transformación en un mundo objetivo. Páginas 36-37 Por lo tanto, la autoconcepción del Geist, su modo de tratarse como el objeto de su propio concepto, es no solo una ventana potencial abierta a la libertad, también puede ser una cloaca que conduzca a enormes tragedias y grandes delirios. Ya sea que se tome el sendero arduo de la libertad y arriesgue su fragilidad y su sustento descendiendo en el abismo del inteligible, o bien ya sea que se tome el suave repliegue al terruño casero donde nada se arriesga jamás, salvo las chulerías que lo desmienten, la inteligencia es solo un habitante de un abismo inteligible. En su manifestación presente, la inteligencia debe de haber venido de este mundo o de otro, pero desde la perspectiva del abismo del inteligible, ni tiene un hogar fundado ni puede tenerlo. No existe una tercera alternativa a la batalla entre el arduo sendero y la brisa tenue, ya que esa alternativa es el ininteligible por definición. Si la autoconciencia es solo autoconsciente en la presencia de otros yos, y si el desplazamiento hacia los objetos no implica la anulación de la autoconciencia, sino solo un cambio en el nivel de la autoconciencia, entonces, la fase final de la autoconciencia debe ser vista, por vía de la razón especulativa, como la autoconciencia del absoluto. Y es en el logro del absoluto, una autoconciencia que ha encontrado y ha asegurado su misma inteligibilidad en un universo irrestricto, es en ese logro donde la tarea de la autoconciencia puede entenderse como una suspensión crítica y progresiva de todos los patrones locales y accidentales de una subjetividad trascendental, y eso como un movimiento más y más alejado de las formas simples de la conciencia y de la autoconciencia. En este sentido, la maduración de la autoconciencia, la idea de reinventar el sujeto a través de la explicación de las condiciones para un objeto intencionalidad, debe comprenderse como un proceso exhaustivo de naturalización. Pero en contraste con las miopes tendencias dominantes del naturalismo, un programa genuino de naturalización, no sólo trata de explicar la autoconciencia en términos de una realidad material, sino que, del mismo modo, consiste en dar cuenta, y pasa a las páginas 38-39, de la naturaleza que ajusta una filosofía trascendental en el grado más alto, la distinción formal entre pensar y ser, y la absoluta autonomía formal de la razón. Esto es lo que unifica el proceso de unificación de las conciencias en el conocimiento del objeto sensible, y la autoconciencia en el conocimiento del yo, en tanto objeto del pensamiento, Un tal programa de naturalización, por tanto, ni puede ni debe limitarse a los términos de las ciencias empíricas, así como este programa proporciona un desarrollo completo de la naturalización llevado a cabo por las ciencias empíricas, así también proporciona un derecho no empírico en lo relativo a la autonomía de la razón y la maduración de la autoconciencia como tal. La naturalización es, por lo tanto, un método universal no exclusivo de las ciencias empíricas. De hecho, si la transformación de la autoconciencia en modos más extendidos implica que la relación del sujeto con el yo debe cambiar fundamentalmente por su relación con el mundo, esto es, naturalizada en el sentido expresado arriba, entonces, ello quiere decir que las condiciones trascendentales de la experiencia y las correspondientes estructuras trascendentales del sujeto que marcan los límites de la experiencia deben someterse a una transformación. Páginas 40-41. Aquí, sin embargo, surge un problema. Toda vez que los límites de la experiencia están enmarcados por las estructuras particulares del sujeto trascendental, la visión para la ampliación de la visión del campo de la experiencia está definitivamente restringido a límites de esas estructuras. Es en este sentido en el que algo como el programa de la inteligencia general artificial adecuadamente comprendido está enfocando profundamente en su núcleo un proyecto filosófico que renegocia los límites de la experiencia y de la autoconciencia mediante la puesta en marcha de una crítica aplicada sistemáticamente a las estructuras trascendentales de la humanidad, pertenezcan a los mecanismos sensoriales neurobiológicos, a la memoria y a la percepción, o al lenguaje y a las facultades lingüísticas. Contemplar la posibilidad de una inteligencia general artificial, un sujeto pensante con un sustrato físico que no es biológico, o uno apto para el uso de un lenguaje artificial en que cada nivel sobrepasa la riqueza sintáctica y semántica de los lenguajes naturales, no debe hacerse ni desde la histeria tecnocientífica ni desde una gibris intelectual. Esa posibilidad es una expresión de nuestra entrada en una fase nueva de la autoconciencia crítica. Hay, de hecho, una brecha entre las condiciones de posibilidad del yo que piense y las condiciones suficientes para el movimiento real del pensamiento. En cualquier caso, esa brecha puede salvarse mediante la reflexión crítica de las condiciones de posibilidad del pensarse el yo como sujeto mentificado y mentificante. La reflexión trascendental de las condiciones de posibilidad de tener una mente debe suplementarse con una crítica no meramente como análisis, sino como una construcción práctica, una reflexión que no es meramente una función del comprender, sino una especulación en su sentido hegeliano, esto es, un movimiento alrededor de lo que es objetivo y la suspensión de lo que está inmediatamente dado o presentado. El concepto de mente no es algo que se nos presente inmediatamente ni algo de lo cual tenemos un dominio completo. Si limitamos nuestra reflexión crítica a la mente o limitamos el sujeto pensante a la reflexión trascendental, nos arriesgamos a tergiversar esas características accidentales y locales de la mente que se hacen presentes inmediatamente y confundirlas como esencialmente necesarias y universales. Entonces, cuando la reflexión suspende aquello que está inmediatamente presente como necesario y universal, pero que de hecho debe ser exclusivamente accidental y local, y cuando la reflexión trata la necesidad o la universalidad como algo que debe ser determinado, pasamos a la página 42, y construido en lugar de algo que está simplemente dado, entonces la reflexión puede convertirse en crítica genuina. La mente como un proyecto. Lo que la mente hace, o sea, en términos de un concepto de mente tal que pueda construir, modificar y formarse a sí mismo de acuerdo con lo que debe ser su función esencial. Adoptando un punto de vista hegeliano, se trata sólo de una mente que puede construirse de acuerdo con su concepto, y haciéndolo, se desarrolla a sí misma desde lo que es un mero concepto hasta llegar a una realidad concreta, un desarrollo que es equivalente al conocimiento de la mente más allá de las apariencias inmediatas. El concepto de mente es semejante a una semilla a partir de la cual puede crecer la idea de la mente como proyecto de un autoconocimiento y una autotransformación. En la página 44, las condiciones necesarias para la realización del concepto de mente como una función encarnada lógica que afecta a la estructuración del mundo. Pasamos al parágrafo unas series de transformaciones. El primer contacto de la inteligencia con el mundo objetivo inteligible es su encuentro con su misma estructura subyacente. Haciendo inteligible esa estructura, la inteligencia geistig es capaz de intervenir en su misma estructura y haciéndolo, no sólo consigue transformarse, sino que logra un concepto de sí que no está limitado por lo que se presenta como inmediatamente presente o como totalidad dada. Página 45. Esto es la actividad del Geist que define su identidad a través de una serie de transformaciones que son sus instanciaciones históricas bajo su concepto. La actividad autorreferencial del Geist es un proceso constructivo parecido al acto de señalizar o remitirse que debe ser visto no como una relación, sino estrictamente como una transformación. El rol de la autorrelación formal es establecerse en la inteligibilidad del Geist como aquello que lo posibilita para constituir su propia transformación o para tener historia y no sólo naturaleza. Pero la articulación de esta inteligibilidad es en realidad igual a la de la transformación del Geist y viceversa. Al señalarse a sí mismo como un punto unificante o como un factor configurador, el Geist actúa sobre sí mismo y actuando sobre sí mismo, navega el espacio de su concepto, cambia su configuración. Pasamos al parágrafo. La historia como la elaboración de qué significa ser un artificio del concepto. Página 46. El acto de la autorreferencia formal del Geist, por lo tanto, no implica una relación inmediata, un camino que está limitado por lo dado o por un acceso privilegiado a lo que parece ser inmediato. De hecho, como elaboraremos más tarde, a fin de mantener su inteligibilidad, el Geist debe adaptarse a y actuar sobre un orden de inteligibilidad más allá del nivel de las apariencias y de lo dado, el orden de inteligibilidad que concierne a lo no manifiesto tal y como lo han desentrañado las ciencias modernas. Página 47. La ciencia, Wissenschaft, se extiende no sólo a las ciencias empíricas y la ciencia de la mente, también abarca la ciencia de la historia y la ciencia de la gran lógica, que es la ciencia del pensar, la unidad inteligible de la mente y el mundo, el pensamiento y el ser, la autonomía del primero y el exceso, de otra edad del segundo, la inteligibilidad del Geist, reside en su libertad. Una libertad que no es simplemente libertad de restricciones, sino una libertad para hacer algo. Ella es una libertad que se traduce a la inteligencia. Páginas 48 y 49. Hegel es el archienemigo de lo dado en tanto que da la batalla contra lo dado desde el reino del pensamiento hasta el de la acción. El Geist debe ir más allá de lo dado y desarrollar su propio concepto, pero sólo hasta donde construya el significado de este movimiento contra lo dado en la acción mediante la transformación de sí mismo conforme a un concepto que niega todo contenido particular manifiesto y dado. La historia del Geist es un dinamismo entre sus concepciones positiva y negativa. Sólo mediante el reconocimiento de sí mismo como un factor configurador simultáneamente positivo y negativo, uno que provee de libertad y otro que la obstruye, puede el espíritu superarse y ejercitar la libertad de la autorrealización. Si ello puede ampliar su capacidad para modificarse a sí mismo hasta el punto de maximizar su autonomía funcional, la inteligencia debe atender a las condiciones requeridas para su realización, sean estas naturales o normativas, como restricciones negativas y positivas. Negativas en la medida en que deben superarse a fin de aumentar la autonomía respecto de las condiciones de realización y positiva en la medida en que esta autonomía no puede incrementarse a menos que esas condiciones en tanto que condiciones de posibilidad sean identificadas y aparejadas para efectuar la transformación. Páginas 50 y 51 Reconstituir nuestra naturaleza exige que no olvidemos nuestra historia natural o las condiciones de materialidad embodiment, corporalidad, pues, ¿cómo debemos ser? No puede desatender las restricciones materiales estructurales de realización, pero no olvidar nuestra historia natural no implica una previa reconstitución de esa naturaleza a menos que nos adscribamos a un régimen de causas finales en la naturaleza de acuerdo al cual las causas de cómo las cosas son y las razones para cómo las cosas deben de ser están unidas en costura. Además, las restricciones naturales son solamente un tipo de restricciones entre otras, sociales, lingüísticas, económicas. Cuando se trata del Geist, es más apropiado hablar en plural, hablar de historias o crónicas de reconstituciones en lugar de una historia de la Constitución. Artificialidad es la realidad de la mente. La mente jamás ha tenido y jamás tendrá una naturaleza dada. Se convierte en mente colocándose a sí misma como el artificio de su mismo concepto. Mediante la realización de sí misma como el artificio de su mismo concepto se capacita para transformarse a sí misma de acuerdo con su mismo concepto necesariamente, en primer lugar identificando y entonces cambiando o modificando sus condiciones de realización deshabilitando o habilitando restricciones. La mente es la artesanía que aplica el uno mismo al uno mismo. La historia de la mente es entonces dicho crudamente la historia del artificio. Cualquiera y cualquier cosa que haya alcanzado la maestría en esta historia está predispuesta a través de la reconstitución. Todo lo inefable será desencantado teoréticamente y todo lo sagrado será desacralizado por la práctica. Pasamos al parágrafo una nota sobre teoría, función estructurante de la mente y las potencias del raciocinio. La teoría deviene absolutamente sistemática cuando L, el lenguaje, se toma como lenguaje y logoi, esto es, como lógica y matemática. Además del logos platónico tradicional, tal y como lo presentaremos en el siguiente capítulo, nosotros debemos incluir la computación, especialmente en el modo definido por la actual ciencia teorética de la computación como distinta de, pero en esencial correspondencia con la lógica y la matemática y como un esquema generativo del lenguaje en su amplitud sintáctica y semántica. En este sentido, computación es aquello que elimina la diferencia entre lenguaje y logoi. Con todo, para la construcción de una teoría absolutamente sistemática, la modificación más importante es la que toma U, el universo, como un irrestricto universo de discurso en el que se pueda pretender un esquema teórico. Este es el caso de que con ningún límite a priori en el ámbito de un tal universo. En contraste con los universos de discurso restringidos, por ejemplo, los números enteros o incluso la totalidad de los números, el irrestricto universo de discurso se caracteriza por la absoluta apertura de su ámbito con respecto a su acomodación de los datos proporcionados por el lenguaje y el logoi y a su tolerancia para la elaboración de todas las interdependencias, conexiones y distinciones entre varios componentes temáticos, por consiguiente, las posibilidades de sistematización. Página 54. En la medida en que la explicitación de las relaciones entre la estructura y el universo de discurso es, en realidad, la articulación de las conexiones entre la función lógica de la mente como factor estructurante y los datos bajo consideración aportados por los logoi o la potencia raciocinante de la mente para aclarar cómo se fijan unidos la estructura y el universo, cualquier teoría genuinamente sistemática debe también explicitar en qué manera es una extensión de la filosofía de la mente. Por filosofía de la mente entiendo específicamente cómo la pregunta por la mente ha sido planteada por el idealismo alemán en el que ello está relacionado con el movimiento concreto entre el concepto de mente como la combinación de una corporalidad física existente y una función lógica necesaria y la idea de la mente como la entera realización de un tal concepto y su correspondiente objeto en tanto que sin logo no hay inteligibilidad sin el inteligible la cuestión de la inteligencia estructurante es un pensamiento vacío mediante la elaboración de una teoría en este sentido nosotros podemos abandonar la resbaladiza unión metafísica de mente y mundo y en su lugar hablar sobre teoría y objeto lo cual pertenece a la familia de las dualidades formales fundamentales no dualismos tales como la estructura y el ser puntel el ser y el no ser platón o la sabiduría y la sensibilidad brandon página 55 previamente hemos visto que el vínculo necesario entre la conceptualización y la transformación es la clave para la libertad del espíritu produciendo su concepto más allá de sí mismo y deviniendo el ser de su propio concepto o es decir constituyendo una historia de sí mismo en lugar de una naturaleza como un sistema artificial multiagente el Geist es la configuración el configurante y el configurado de la apercepción racional discursiva o yos pensantes mientras el Geist sintetiza la unidad de apercepción es en la integración de los yos aperceptivos en su mutuo reconocimiento donde se modifica positivamente las actividades cualitativas del Geist sucesivamente en yos con mayor capacitación cognitivo práctica y en las páginas 56 y 57 sin un enfoque adecuado ni una movilización de la socialidad formal de la mente cualquier esfuerzo concreto fallará sin las dos dimensiones de la mente la formal y la social concreta nadie nunca tendrá una mente por sí la mente es cognitiva sólo en tanto es recognitiva en todos los casos computacionalmente lógicamente lingüísticamente y socialmente parágrafo la disputa sobre la sapiencia los humanos son ítems funcionales de la mente y por humano nosotros entendemos un yo racional una inteligencia discursiva aperceptiva o una criatura sapiente la sapiencia no es un ser ella es una necesaria y positivamente constreñida forma o idea en el sentido hegeliano del término entender la sapiencia por una especie o rango en el orden del ser es ignorar la diferencia entre lo que es formal y lo que es sustantivo entre el pensamiento y el ser las razones y las causas la conciencia sapiente la que toca al orden de la autoconciencia o de la razón no es una conciencia sensible la sapiencia por lo tanto impone la entrada de funciones lógico-conceptuales como una nueva clase de funciones ampliamente regulativas en las actividades sensibles en una palabra lo humano como forma solo indica la profunda correspondencia entre la inteligencia y el inteligible la estructura y el ser el hecho de que la inteligencia sin el inteligible en un sentido amplio es simplemente un estereotipo ideológico y así no hay modo de hablar de la inteligencia sin el trabajo del inteligible apartar el trabajo del inteligible en favor de la inteligencia o de los comportamientos inteligentes no humanos es una fórmula segura para confundir lo que es la inteligencia objetivamente y lo que es la inteligencia subjetivamente páginas 58 59 en vez de representar un nuevo rango en el orden del ser la conciencia sapiente articula un principio constructivo o forma que interrumpe la supremacía de los seres humanos como especie biológica asimismo disuelve y asimila la configuración manifiesta de la especie humana y de cualquier otra sensibilidad que caiga bajo ella en una nueva unidad de la mente impersonal gracias al desarrollo racional en un yo capaz de tratarse a sí mismo como un artificio acercándose a sí mismo como artificio de su propio concepto pone en marcha un concepto de agencia sapiente sometido a la posibilidad de la realización de otros artificios hablando sucintamente la conciencia sapiente es un proyecto cognitivo práctico a través del cual la realización de lo humano está rigurosamente sujeta a cambios en el contenido del concepto de humano la sapiencia es una actividad construible no una entidad estructuralmente fijada desde la perspectiva de la constructibilidad el acerto que dice que el sapiente es un animal en tanto que sensible es un ejercicio de dogmatismo prejuicioso coloca límites en la posibilidad de realizaciones de la forma sapiente limitándola a organizaciones físicas o biológicas particulares pero lo que hace humanos al humano en tanto sapiente es formal y no sustantivo en tanto que humanos miramos a nuestra animalidad y decimos te veo en el abismo de la inteligencia pero en mí tú no ves nada página 62-63 como encarnaciones transitorias de la sapiencia nosotros sólo podemos reconocer nuestra animalidad mezclada y el hecho de que lo que nos hace especiales es la capacidad para tal reconocimiento reconociéndolo como sensibles nosotros no somos excepcionales en absoluto y de seguir las implicaciones de ser sapiente hasta sus más lejanas conclusiones a través de la madurez de la razón la definición y el significado de lo humano está liberado de cualquier esencia sustantiva postulada o naturaleza fija el título humano puede ser transferido a cualquiera que pueda graduarse en el dominio de los juicios cualquiera que satisfaga el criterio de agencia mentificada y mentificante sea ello un animal o una máquina el entrelazamiento del proyecto de la emancipación humana con las perspectivas artificiales de la inteligencia humana es una consecuencia lógica de lo humano como un derecho transferible integración racional juicio y generación de habilidades posteriores a diferencia de dios o de otras inteligencias imaginarias esta inteligencia no tiene contacto directo con la realidad sino es a través de su propia configuración gástica la mente tiene una configuración secuencias de autoconcepciones y autotransformaciones que se extienden en el tiempo para la inteligencia entonces la historia es un orden de la inteligibilidad y ello es una condición de su capacitación cualquier configuración de yo o sí mismos pensantes cualquier nosotros es simplemente una parte de esta historia no su totalidad páginas 64 y 65 para la inteligencia somos meramente una inteligibilidad histórica que la permite pero no puede impedirla la elaboración de la historia como una actividad emancipatoria es una consecuencia de yo racionales constructivos y organizadores incorporados dentro de una unidad geistig mayor a través de la cual esos yos pueden transformarse concretamente a sí mismos conciencia histórica como una habilidad esencial constructiva y crítica páginas 66 y 67 estas condiciones deben además implicar el desarrollo de herramientas cognitivas y prácticas para hacer manifiestas las realizaciones del geistig del geist perdón bajo la unidad racional de unos modos de conciencia superiores y más adecuados la existencia das del geist el espíritu debe darse a conocer en su propio exterior como un ser que es el lenguaje la visible invisibilidad de su esencia volvemos a encontrarnos así con el lenguaje como la existencia del espíritu el lenguaje es la autoconciencia que es para otros que es inmediatamente dada como tal y que es universal como esta tanto la autoconciencia como la consciencia histórica requieren habilidades cognitivas recognitivas y recolectivas retrospectivas y prospectivas pero estas habilidades solo pueden alcanzarse a través del lenguaje en tanto que andamio para la organización de una comunidad portadora de estatus normativos de yosa perceptivos página 69 el énfasis en el rol fundamental del lenguaje para la mente es un viejo tópico pero lo que ha estado ausente largo tiempo del estudio del rol del lenguaje para la mente es la profunda estructura lógico computacional del lenguaje mismo en la cual el lenguaje puede ser visto tanto en su complejidad sintáctica de diversos niveles como su complejidad semántica de diversos niveles esto ni es un lenguaje como medio de acceso directo a la realidad ni como sistema de discurso público sino que es una estructura de interacción en tanto que computación que incorpora diferentes clases de complejos semánticos y sintácticos y de habilidades cognitivo prácticas a ellos asociadas construido en esta dimensión interactiva computacional el lenguaje consiste enteramente en un motor para la generación de habilidades cognitivas cualitativamente distintas él es precisamente lo que reforma los comportamientos inteligentes y no los degrada a un mero tipo por ejemplo un agente lingüístico difiere de otro no lingüístico en tipo pero no en grado página 70 71 el juego excede siempre a los jugadores las reglas del juego emergen naturalmente desde la interacción misma no hay mente y no hay mundo irrestricto sin la estructuración de un lenguaje y su irrestricto universo de discurso en el que cada cosa puede ser cuestionada o ser sujeto de una autorización sistemática el lenguaje general como opuesto a este o aquel lenguaje no tiene bordes ni límites dar un paso afuera del lenguaje es encontrarnos tan solo a nosotros mismos en un lenguaje más general página 72 73 los seres humanos son agentes mentificados y mentificantes solo en tanto tienen socialidad en el mismo tenor la idea de una realización artificial de la inteligencia general en algo que no sea un sistema multiagente y no un agente solitario es propio de ciencia ficción pasada de moda la inteligencia artificial general es un producto de interacciones sean ellas entre humanos nodriza y máquinas en su infancia o entre máquinas que se han graduado en el dominio de los lenguajes artificial generales a este fin la inteligencia general debe buscar no solo como un repertorio de habilidades cognitivas existentes sino también como una debe verse perdón no solo como un repertorio de habilidades cognitivas existentes sino también como una estructura generativa para la realización de nuevas habilidades cognitivas mediante el ajuste de las fuentes sintáctico-semánticas del lenguaje el vínculo necesario y suficiente entre concepto y transformación la importancia de la visión funcional del Geist reside en cómo esa imagen resalta las actividades y las habilidades clave a través de las cuales la mente en tanto que proyecto social puede ser aumentada y amplificada entre las actividades más básicas hallamos el concepto y la transformación ambos son trabajos de la mente pero uno pone el acento en la teorización sistemática y el otro tiende hacia la práctica concreta en cualquier caso en ningún momento pueden separarse se refuerzan mutuamente y están intrínsecamente vinculados la autoconciencia esencial se explica por el vínculo necesario entre la autoconcepción y la autotransformación como dos actividades distintas pero conectadas página 74 75 aquella que nos concibe esto es la que proporciona el concepto a nosotros mismos en el mundo y aquella que nos transforma a nosotros mismos de acuerdo con nuestras autoconcepciones la historia del Geist en este sentido ni es una progresión lineal entre diferentes estados de la realización del Geist épocas ni es una serie de transformaciones isomórficas la realidad de lo que es ahora el Geist no es la realidad como solía ser la adecuación de la autoconciencia es un índice de la cualidad del concepto y de la transformación y una indicación de cuán efectivamente la autoconcepción y la autotransformación están integradas dentro del orden de los inteligibles tan sólo una autoconcepción robusta atrae una autotransformación consecuente pero en tanto que la autotransformación esté inserta en el mundo objetivo sus fallos no están aislados dependiendo de su proporción y su persistencia una autotransformación patológica puede conducir al desastre llevando a la ruina a aquellas estructuras que nos rodean y nos soportan páginas 76 77 en otras palabras la indeterminación inconsciente de los criterios requeridos para la conciencia adecuada del yo provoca una conciencia incapacitada para tener una concepción adecuada de sí en el mundo y para transformarse determinantemente de acuerdo a dicha concepción siendo inadecuada la conciencia la crítica inconscientemente justifica aquellas patologías de la historia que ella se obstina en erradicar la interacción entre lo abstracto y lo concreto se concibe entonces metodológicamente como una determinación de la abstracción y una abstracción de lo concreto una dialéctica a través de la cual se hace una diferencia en el pensamiento y una diferencia en el mundo que puede ser mediada bidireccionalmente por acciones autónomas transformativas en el orden del pensamiento y en el orden del mundo el Geist en los bordes de la inteligibilidad el refuerzo del vínculo entre la autoconcepción y la autotransformación caracteriza esencialmente a las criaturas autoconscientes o a los agentes racionales como aquellos que poseen la capacidad de constituir una historia y tener plena experiencia de ella que poseen normas impersonales que examinan lo que se debe o lo que no se debe hacer en orden a mantener y expandir la inteligibilidad de su historia página 78 79 el concepto sin práctica es una abstracción irreal y la práctica sin concepto es una falsa impresión de concreción no puede haber un nos sin nuestros encuentros con nosotros mismos sin traer a este encuentro el concepto no sólo de quién o qué somos sino también el de dónde venimos dónde estamos qué caminos hemos seguido para estar donde estamos y qué otros caminos debemos tomar la divergencia entre aquello que tomamos por lo que somos y lo que de hecho somos el entero reconocimiento de esta tensión su borrosidad y nitidez simultáneas caracteriza la tarea de la racionalidad científica o más generalmente la aventura de la ciencia ciencia no sólo ciencia empírica moderna también la ciencia de la historia la ciencia del pensamiento o lo que Hegel apodó gran lógica y finalmente la ciencia de los valores y disvalores impersonales la ciencia de la ética el protocolo nuclear de la moderna ciencia empírica consiste en su lucha por la explicación la ciencia derrumba el orden de lo que aparenta ser subjetivamente el caso al proporcionar sus explicaciones objetivas ello distingue lo que previamente era una explicación evidente de un explanándum enunciado que describe un fenómeno que debe ser explicado cuya explicación debe aún hallarse la fuerza explicatoria de la ciencia alcanza su máximo al derrumbar el universo que parece depender ontológicamente de la mente en un universo que es independiente de la mente la ciencia objetiva sin una mente subjetiva constituyente es una fantasía subjetiva la aventura de la ciencia está permanentemente actualizada por el esquema integral que está formado por el vocabulario de la mente y por los ítems del mundo esquema cuyas tensiones internas la enriquecen y la conducen pero esta tensión a través de la cual la ciencia se amplía a sí misma es exactamente la tensión exclusiva y constitutiva de la mente bien que más autoconsciente e intensificada páginas 80-81 la explicación científica puede ser entendida como una actividad de la mente que fuerza a la actividad de la autoconcepción a renegociar su alianza original con las apariencias particularmente la apariencia de cómo el mundo que aparece a la mente es en sí mismo la aguda asimetría entre lo que es manifiesto y lo que es científico desestabiliza la serenidad opresiva del orden de la mente y las cosas el progreso cognitivo sólo puede mantenerse y ampliarse mediante la agudización de esa asimetría ampliando más aún la inestabilidad en cuyo modo la mente y el mundo se relacionan entre sí más allá de su uso regulativo las ideas regulativas son existencias pseudo-racionales e ilusorias página 83 la verdadera importancia revolucionaria de la ciencia consiste en su capacidad para amplificar el mismo poder propio del conocimiento y propiciar su expansión cognitiva retomando el papel de la ciencia para la mente la inteligencia y la agencia la capacidad de la ciencia para hacer inteligible el mundo más allá de las apariencias como una realidad que sobrepasa a la mente representa el movimiento de la autoconciencia de la mente en tanto ella distingue sus rasgos universales innecesarios de sus características particulares y contingentes la consiguiente inestabilidad o perturbación provocada por la agudización de la asimetría entre lo manifiesto y los esquemas científicos debe verse como una condición positiva para la autoconcepción y la correspondiente autotransformación toda vez que ello resulta en un refinamiento incrementado de la imagen manifiesta de la agencia su minimización a un conjunto de actividades lógicamente irreducibles y necesarias la ciencia no es un ataque a la lógica o la esencia de lo humano que deba ser conjurada es precisamente a través de esta minimización de lo manifiesto como el yo racional puede ser rescatado del automodelo fenoménico fabricado neurobiológicamente y en su lugar presentarlo como un principio constructivo que puede transferirse e implementarse artificialmente en la estela de la racionalidad científica la mente se torna en una ola de desarraigo no ético este desarraigo del pensamiento y su deriva no ética es comparable con aquello que Platón llama la forma del bien o la forma de las formas en la medida en que funda un andamiaje para la concepción de un reino de inteligibles en tanto sistema complejo de recetas para la forja de un mundo en el cual se incluyen no sólo vidas satisfactorias sino también la perpetua exigencia de lo mejor los ingredientes de esa receta no son sólo inteligibilidades teoréticas los productos de las ciencias modernas sino también inteligibilidades prácticas e inteligibilidades axiológicas los objetos de las ciencias de las habilidades la práctica la ética y todos los subconjuntos de funciones lógicas de la mente esto es la ética como ciencia de valores y disvalores impersonales que conciernen a la unidad inteligible de la libertad de la mente y las restricciones del mundo la autonomía del pensamiento y la realidad en su otredad pero qué tipo de vida podría verdaderamente satisfacer la mente si no esa que implica un autoconocimiento que ha atravesado todos los estados de la reflexión disciplinada en su búsqueda de las cosas es decir su inteligibilidad y qué es la inteligencia si no eso que sabe qué hacer con el inteligible pertenezca a este al yo o al mundo la inteligencia de la mente